Amigos y amigas, lo hemos conseguido para ustedes, para este vuestro canal de Loco Takechi, Rey me ha regalado el dragón, sí, de Maléfica. Sí, 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 yo pensé que era yo a ella, pero ella es a mí. Mira, aquí está el dragón de Maléfica, un pedazo de 6 pulgadas. Que no es el dragón de Maléfica, pero es un dragón. Que no es del mismo tono, pero es dragón. Pero que el otro es malo y este es bueno, pero es dragón. Pero es que no es de Maléfica, pero es de Disney. Se llama Elliot. Elliot, el dragón, que es un dragón bueno, noble, bonachón. Una película que tiene más años que el hilo negro, como se suele decir aquí en mi tierra en Andalucía. Estoy antidiluviano, yo ni me acuerdo. Pero como me gustó el pop, me lo regaló Rey. ¿Por qué? Porque Rey es así. Que te gusta algo, te lo compra Rey. Un día estoy a punto de decir, uy Rey, cómo me gusta ese barco, te lo compro. Menos mal que no me lo compró, era el Titanic. Me hubiera muerto ahí un día. Pero ustedes, ¿cuántos años tenéis? Lo que pasa es que nosotros nos criogenizamos, grabamos el vídeo, nos criogenizamos como un Futurama. Y de pronto, ¡pum! Le dan a mi madre al botón. Porque mi madre tiene más años. Bueno, mi madre conoció a Matusalén. Fíjate si ya tiene años. Y Matusalén ya era viejo. Pues nada. Que la cámara se acerque, que siempre me enrollo bastante. Pero bueno, así os reí un poquillo. Venga, vamos a verlo más de cerca. Pedazo de figura esta de 6 pulgadas. 206 de Elliot Disney. Por aquí, obviamente es Elliot, al igual que este con su farito. Y hay una variante que es el transparente con el niño Peter. Aquí lo pone Peter's Dragons. El dragón de Peter. Lo vamos a abrir como por abajo. Esto del oficito... No me gusta un pelo. Pero bueno, ah, la numeración me está diciendo Rey. Sí. Es un FAQ. Ahí está. Impreso no, en pegatina. Esta vez, alguna vez se viene bajo relieve. Lo bueno que tiene 6 pulgadas, que es cartón. Y claro, es mucho mejor. La caja aguanta más. Guau, qué guapada. Señores, qué guapada que es diferente a un PON normal. Lo que pesa. Escuchad. ¿Lo escucháis? Sí. Macizo. Qué guapada. El FAQ. ¿Dónde lo tenemos? Ahí. Con todas las características de Funko en 2006. Guarré. Mira. Plataforma giratoria. ¿Qué te parece? Elliot. Por favor. Una preciosidad de dragón. Mirarle esa boca. Qué diferente a un PON. Este PON es de vinilo macizo. Es muy raro porque normalmente todos los PON de vinilo son huecos. Este es macizo. El control de calidad deja mucho que desea con este florero que tiene de pelo. Vais a ver ahora sus alas y lo del control de calidad porque se ve aquí. Está mal pintado. Se le ha ido la pintura con esta cola de dragón. Claro. Nunca me lo he dicho. Con sus escamas. Pero es un dragón bueno. Es un dragón que no tiene maldad ninguna. Su rabito que acaba así con una colita rosa. Y a mí es una película que de verdad no me acuerdo. Pero me acuerdo haberla visto de chico. Pero en los años de... Antidiluviano. Pero es un PON muy guapo porque mirad. Es macizo, macizo. Chapón. Pero señores, por favor. De Funko. El control de calidad. ¿Lo veis? Y esto lo habéis visto ustedes como lo hemos abierto. Es que viene mal de fábrica. Es que el control de calidad es muy malo. Y mira los ojos. Mira los ojos izquierdos. Los ojos también. Mira la mancha. Mira la mancha de los izquierdos. Está cataratoso. Hombre, por Dios que no se quita. Ah. Bueno. Qué pedazo de po. Este pero de minilo pero macizo. Os pedimos ese fuerte like. Un comentario. Compartir. Suscribirse. Activar la campanita para saber cuantos nuevos vídeos. Y hasta la próxima porque vamos a ver la película que no me acuerdo de Peter Dragons. Y este trito que podría fácil de ver. No lo vamos a ver la película no리 de este canal. Vamos a ver. No lo vamos a ver. Gracias.